Pues en la medida que uno podía crear, poner su mente a volar y actuar, personificar a alguien, con los amigos o con la familia, pues ahí despertó una inquietud hacia ese camino de las telecomunicaciones. Cuando uno ve a Venezuela desde el aire, cuando uno está volando y ve a Venezuela, ve sus paisajes, esas extensiones verdes con esos arbolitos, cuando ve nuestros ríos, bueno, tú logras conectar probablemente con la Venezuela que añoras y la Venezuela que sueñas. Y sí, conseguir algo, en el final fue una labor realmente difícil, muy dura, para mí y especialmente para mi esposa. Nosotros perdimos un bebé. Los sueños se hacen realidad en la medida que uno se empeña en conquistarlos y en la medida que sabe que en ese camino hay obstáculos y está determinado a sortearlos sin hacerle daño a los demás. Gente que motiva, nueva temporada, por TV Venezuela, siempre presente.